Hola, Hank. ¿Quieres desayunar? Como no te des prisa. Oye, Hank, vamos a desayunar fuera. ¿Te apetece? Sí. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Oh, claro que sí. ¿Puedo ponerme algo? Claro, eres de la familia. ¿Cómo no vamos a esperarte? Algo así. Sería lo normal. Venimos cada sábado desde hace 35. Ah, que hoy eres el centro de atención. Un café. Vamos. Nos vemos allí, Hank. Ahora voy yo.